Para finalizar, invitar a una compañera que fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Presidenta de una de las grandes movilizaciones que se generaron en aquella universidad. Una presidenta que ha marcado presencia comunicacional potentemente por su gran inteligencia, pero sobre todo por su gran liderazgo. Queremos presentar en este escenario y ante todos ustedes a Carol Cariola, Secretaria General de las Juventudes Comunistas de Chile. ¡Aplausos! Compañeras, compañeros, amigas, amigos que están hoy día aquí en el Parque O'Higgins, celebrando con nosotros esta gran fiesta de los abrazos, donde sean ustedes completamente bienvenidos por parte de las Juventudes Comunistas de Chile y también del Partido Comunista de Chile en el marco de nuestros 100 años. Quiero agradecer, compañeros y compañeras, la presencia de todos los dirigentes políticos, sociales, de las organizaciones sociales que son parte de esta celebración. Hoy día, compañeros y compañeras, es necesario fortalecer la organización social. La fiesta de los abrazos es una fiesta para encontrarnos. Es una fiesta para reunirnos, es una fiesta para que nos abracemos, precisamente porque hoy día necesitamos que la izquierda de Chile se unifique, trabajemos en unidad para construir necesariamente un nuevo Chile. No podemos, compañeros, seguir aceptando que en este país, a propósito de un gobierno de derecha, se sigan vulnerando los derechos laborales de los trabajadores jóvenes. No podemos seguir aceptando que en este país sigan muriendo trabajadores y trabajadoras por la negligencia de aquellos que hoy día no quieren modificar el código laboral chileno. No podemos seguir aceptando que los pobladores sigan esperando por la posibilidad de tener una vivienda digna. Se dan situaciones como la de la fiesta social, en que cada día este gobierno se esmera por poner más trabas porque la población chilena, porque los más pobres, porque los desposeídos puedan tener una vivienda digna. No podemos seguir soportando y la juventud chilena está en esa disposición. El pueblo chileno está en esa disposición, porque no podemos seguir aceptando que los consultorios, que los hospitales, se sigan privatizando, que el Plan Auge tenga el nivel de espera que hoy día tiene para todos los chilenos. No podemos seguir aceptando, compañeras y compañeros, que en este país se vulnere el derecho más básico de todos los chilenos, de todos los ciudadanos, de los seres humanos, a poder educarse, a tener acceso a una educación de calidad, igualitaria, gratuita y para todos. Por esta razón, compañeras y compañeros, amigas y amigos, es que en esta oportunidad es que el pueblo de Chile está floreciendo. Así lo hemos dicho, estamos en nuestra primavera. Muchos han dicho que estamos viviendo en la primavera del pueblo chileno, pero no nos podemos conformar con eso, porque decir que vivimos la primavera del pueblo chileno no significa que está todo solucionado. Este país, Chile, es uno de los países donde hay más jóvenes, mujeres, jóvenes, que mueren por tener abortos ilegales. En este país es donde hay jóvenes que consumen marihuana. Este país es uno de los países donde se restringe la posibilidad de que aquellos que tienen la posibilidad de decidir por lo uno o por lo otro, lo hagan. Hoy día debemos trabajar por la despenalización de la marihuana y por la despenalización del aborto. Para eso, compañeros, necesitamos que jóvenes, que la juventud chilena asuma la responsabilidad de llegar a espacios de representación. No podemos seguir permitiendo que sean los mismos de siempre, que en 45 años los que ya gobernaron, los que gobiernan hoy día, lo sigan haciendo, porque no nos representan. Necesitamos jóvenes, necesitamos mujeres, necesitamos pobladores, necesitamos al pueblo tomándose el poder en el Parlamento y en los municipios. Por eso, compañeros, compañeras y amigos, el llamado en esta oportunidad es a la unidad, es a que trabajemos todos juntos. La izquierda chilena debe avanzar unida, porque la unidad de la izquierda es la unidad del pueblo de Chile. Hoy día nuestro pueblo está floreciendo. Efectivamente, los frutos que hoy día cosechemos son los frutos que el pueblo chileno va a poder disfrutar en el futuro. Lo hemos dicho, compañeros, no podemos esperar que un gobierno que se ha desvivido por criminalizar a todos los chilenos, por criminalizar a los jóvenes estudiantes que se movilizan en las calles, por criminalizar al pueblo mapuche, por criminalizar a todos aquellos que hoy día hemos dado de cara a esta sociedad, de cara al mundo, de cara a Latinoamérica, una lucha justa. Es por esta razón que debemos continuar adelante. Este ha sido un año especial. Este ha sido un año donde nosotros hemos despertado. Este es un año donde hemos sido capaces de salir a las calles, manifestarnos y decir lo que realmente queremos. Que no es lo que este gobierno ha hecho hasta ahora y por esto es que debemos construir un Chile distinto. Chile despertó y con eso despertó la conciencia de un pueblo completo que quiere cambios, que quiere una realidad distinta y que quiere construir necesariamente un gobierno de nuevo tipo en unidad donde sea la izquierda y todos los que creemos en la democracia, los que estemos al frente de esta nueva transformación. Muchas gracias.